Y bien amigos, vamos con la información deportiva, pues les contamos que el Sport Huancayo no pudo frente a la San Martín. Veamos las imágenes. En todo momento fueron superiores. La Universidad San Martín logró una victoria de visita después de que los limeños aprovecharan la falta de control, sincronización y los errores del Sport Huancayo. Los huancainos cumplieron un mejor papel en el segundo tiempo. Después de varios intentos fallidos, se logró anotar, pero el árbitro descontó la celebración por ser posición adelantada. La Universidad San Martín Parecía que Sport Huancayo terminaría la tarde con un empate contra la Universidad San Martín, pero Jonier Montaño salió a toda velocidad y sorprendió a la portería del arquero Pinto, anotando el único gol del partido. Sport Huancayo se queda con sus 60 puntos, todavía con las ilusiones de llegar a clasificar a la sudamericana, enfrentándose de visita a Cobresol de Moquegua. Es un humano jugar dos veces en altura, creo, y como se portó este grupo, como jugó, a pesar de las adversidades, de que muchos compañeros están lesionados, sacamos cuatro puntos de dos partidos en altura, que es dificilísimo. Sí, es muy difícil jugar aquí, tiene muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, pero bueno, nosotros con mucho esfuerzo, porque tuvimos que, hace tres días jugamos en altura, eso cansa mucho a los jugadores. Después viajamos, tuvimos que viajar en autobús por cuestiones meteorológicas, llegamos acá a las cinco de la mañana, los jugadores descansaron cuatro horas, o sea que tiene mucho mérito, sobre todo por el gran esfuerzo que hicimos. ¡Gracias!